Dentro de todo, bien en la pareja de Wely y Chaton, me dejaba mis dudas por la posición, pero hasta el momento resolviendo bien. ¡Lainez, gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Diego Lainez, ya tiene 17 años, ya los cumplió, pero ahí está el atrevimiento del joven jugador americanista, nacido en Tabasco. ¡Vean, adiós! Adiós, le dijo a Rivas, enfrenta al central, pero dice, le voy a pegar desde acá, gol de la América, 2-1 marcador. Da que no saquen a Roger Martínez, por favor. Yo me juego la final de un mundial con esos dos, igual que Andrés Banca. Sobre todo si la final me toca jugarla contra Albania. Desde atrás aparece Mateus Uribe, haciendo que juegue Bruno Valdés. La descarga es con Marchesin y este levanta la cabeza. Regresaron ya a sus posiciones, digámoslo así, habituales, Paul Aguilar y Jorge Sánchez. Arranca Ibarra, la deja en Diego Lainez, la puede abrir a la izquierda, decidió pegarle, ¡Golazo! ¡Golazo! Le pegó con alma, vida, corazón, rencor, potencia, fe, esperanza y además la pierna izquierda. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Eso, eso, eso! Hay que decir que la jugada viene de Marchesin. Es una jugada trabajada porque Marchesin tenía para despejar la pelota, reventarla, sin una idea. Y lanza un despeje con idea a su lateral derecho, Aguilar, que peina muy bien la pelota. Y después lo que hace Mateus, que no lo habíamos mencionado. Y después prácticamente quedan mal parados el equipo de Chodos por la buena salida. Sí, 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 muy atento y ahorita el regaño que le metió a Luis Reyes, Miguel Herrera, porque hay una desconcentración ahí por parte del jugador Azul Crema. ¿Cómo le ha pesado al piojo esa banda izquierda? Y acá viene Lainez, se metió al área. ¡Y luego el disparo! ¡Gol! 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 ¡El América! ¡Eso entró! Porque tiene picardía, porque tiene fútbol, porque encara, porque se anima. Y porque a sus 18 años, el de Tabasco, se está estrenando en la liguilla. Y hace su primer gol y cambia un partido que no encontraba el América. Por eso llegó Lainez, por eso es titular y por eso Miguel Herrera decidió por él. ¡Bam, bam, Zamorano! Bueno, estas son las cosas que de alguna manera las hace un jugador de la jerarquía, de la juventud, de la fuerza, del talento de Diego Lainez. Lo hace prácticamente solo, le dan una pelota dificilísima contra la raya. Lo gana en velocidad, en coraje. Y mira, lo encara y cuando se está acercando a la posibilidad de remate, saca un zurdazo al primer palo fantástico de este chico. Como decías tú, Raúl, 18 años, pero con un talento, una personalidad, que ya con su gol está viendo. Mateo Zurillo, hoy jugando más libre. Sigue que balón pone Mateo, arranca Renato, sigue Renato, sigue Renato, cierra Lainez, 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 métela. ¡Gol! Lainez, Lainez, Lainez llega para empujar, nada más. La Seca es un maricoño, los americanistas están encendidos en serio, el gol lo tramitamos todos. El mejor partido que he visto de la América este año, me parece que absolutamente contundente en todas sus líneas. Fantástico lo que hace Ibarra por este costado, prácticamente dándole la pelota en bandeja para que Diego Lainez, ahí prácticamente en el área chica, empuje esa pelota y marque el 5 a 1. Extraordinaria la labor que está haciendo hoy día el equipo de América, de principio a fin, superior a Pumas. Para Vigón, el lugar de Carioca, Córdoba. La apertura para Diego Lainez, Diego está dentro del área, mete centro por abajo. ¡Golazo! Se combinaron de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! La apertura de Córdoba, muy buena para Diego. Lainez se interna en el área, tira centro venenoso por abajo y llega puntual a la cita. Se barra y le empuja el 14, Sebastián Córdoba. ¡Uno, uno!